Este espacio va a estar abierto a la tarde en su horario habitual de 15 a 19 horas. El 28 de julio la entrada es libre y gratuita. Los otros días cobramos una entrada mínima para sostener los gastos del museo. Y además ese día Punta Cuevas se viste para recibir a todos a celebrar el recuerdo de aquel desembarco y va a estar a las 7 y media de la mañana la rogativa organizada por la fundación, la asociación Pufo Tumapú. A las 9 y media va a ser el arriado de las banderas en la punta. Luego va a estar el acto central en el monumento a los colonos galeses, en el centro de la ciudad. Y después se larga desde el Rage Entrai la carrera del barril, que es una correcaminata en realidad, donde nativos y colonos recrean aquel encuentro que tuvieron en 1867 para celebrar el primer Will de Clániat, la fiesta del desembarco. Y llegados acá se hace una recreación del encuentro de culturas, que es una síntesis de los acontecimientos, de muchos acontecimientos juntos, que se recrea en un momento. Y finalmente después invitamos a jóvenes, grandes y niños a participar de los Juegos en la Playa, que organiza el museo todos los años, como tradicionalmente también busca recrear aquellas primeras olimpiadas de la Patagonia, como las llamaron ostentosamente los primeros migrantes galeses. A las 3 de la tarde vamos a presentar un anteproyecto, un gran sueño que tiene el museo, uno de los tantos que empieza a realizarse, y vamos por más, que es pintar un gran mural del desembarco, y la propuesta es del artista Jorge Vázquez, que ya ha hecho otros murales, y de esa manera integrarnos a un recorrido de murales contando rasgos de la historia de la ciudad. Y a las 6 y media de la tarde, Nani Pegoraro nos va a estar acompañando acá y esperando a todos los que quieran para ir a ver las estrellas.